Entrevista Uno va escuchando este tango por ejemplo Y dice que espectacular esta voz Y bueno tenemos el honor de tenerlo aquí En el estudio, está con nosotros Nelson Pino, le damos las muy buenas tardes Muy buenas tardes Horacio Muy buenas tardes para todos Para Gastón Gastón está en la vuelta Tiró la bomba de humo, salió pero ya vuelve Un placer estar aquí Y para nosotros también Nelson A mi particularmente el tango Me gusta toda la buena música Y el tango por supuesto que también Y bueno vos sos uno de los De los baluartes que tenemos en el país En el 2x4 Ahí está entrando En este momento hace la entrada triunfal Triunfal Gastón de Acruz El hombre de las 1200 voces Ah mira fue a comprar bevestibles Un placer de recibirte aquí Lo mismo digo El placer es mío Es mío, es de Horacio Es de toda la gente que te tiene profundo aprecio Muchas gracias Un valor extraordinario Muchas gracias En algún lado leí por ahí que ya desde niño Vos empezaste con Sobre todo con la música Con la música Claro, no digo el tango Pero si las ganas de cantar Si, culpa de los Reyes Magos Que me dejaron una guitarra Mirá Este, a los 9 años Mirá todavía Todavía pensamos en los Reyes Magos Increíble Este, y si Ahí comencé los estudios de guitarra Y Y mi viejo me empezó a enseñar Las primeras Las primeras zambas Zamba para no morir El tata está viejo El corralero Esos eran los primeros temas que yo cantaba ¿Qué notaba? Y papá tocando el bandoneón Mirá Mi viejo tocó el bandoneón Toda la vida Este Ahora ya no Este Porque el viejo está veterano Pero Todavía se acuerda Si lo agarrara Y tocando el bandoneón Participó de alguna orquesta típica Si, si, si Tocaba Tocaba con orquestas típicas Acá ahí tenía Y tuvo su propia orquesta Con otro Con un pianista La orquesta se llamaba Pino Petrucelli Mirá En los años 50 Pero bueno Después se casó Papá se casó con mamá Y mamá le dijo ¿Qué hacemos? No, no Pero después siguió Después siguió Después siguió un tiempo Y gracias a la influencia del viejo Este Estoy con el tango Porque Uno empieza Empieza cantando folclore Y sigue con Melódico Yo que sé Cantaba canciones de Camilo Sesto Cualquiera Sí, sí, sí Me encantaba Todo tipo Exploraba como todo Adolescente Y a los 20 años Tu padre Había cantado también No, no, no Papá Papá cantaba fenómeno Cantaba fenómeno Y se pone a cantar Y canta fenómeno Pero Este Pero no Tocaba el bandoneón Y tocaba muy bien Pero bueno Pero siempre escuchando En ensayos de orquesta Y mi viejo En la peluquería Esta la cuento cortita Porque la conté siempre En la peluquería En mi casa Él trabajaba Tenía su peluquería en casa Entonces siempre lleno de gente Y la peluquería Había una puerta Que separaba el comedor El living comedor De la peluquería Y yo Era muy chico Me acuerdo Y me entreveraba ahí Escuchando Las radios De esa época La radio Clarín Y la radio Artigas Que eran las que sonaban Y tenía dos radios de válvula Esas radios enormes Sí Yo estuve también Parecía Música típica y folclórica Para la cuenca del rata Como dice Darly Arriba los que luchan Abajo los que duermen Es un mensaje de cucheta ¿No? Sí Muy bueno Entonces Eso era lo primero que escuchaba Y además mi padre Cuando escuchaba en la radio Un tango conocido Agarraba el bandoneón En pleno corte de pelo Y se dejaba Abandonar el corte de pelo Y se podía tocar el bandoneón Y los clientes Imaginate ¿No? A ver Maravillita Para acá De todo Claro Terminame el corte Terminame el corte Sí ¿Y en qué barrio era eso? El barrio Ex barrio presidencial Ah ¿Sabes por qué digo? Ex barrio Porque es cerca Donde vive Mujica ¿No? Para que se orienten En Rincón del Cerro Allá no Higgins Y Jaquiletti Ya te venía Ya te venían las ganas De cantar Siempre Siempre Era una peluquería Del estilo De las que vemos En las películas ¿No? Sí, sí Que trae gente del barrio Y charlan con el que corta el pelo Era un ambiente muy familiar Muy familiar Sí, sí La verdad que Me quedó como una película Como una linda película Mi hermana sigue Tiene peluquería Aún hoy ahí Ya Este Pero me quedó esa película ¿No? Esa hermosa película De mi niñez ¿Y cuándo viene el quiebre? A los 20 Donde el tango te atrapa A los 20 años Digo El tango me atrapó toda la vida Porque Miró grandes Miraba grandes valores del tango Sí, precioso programa Desde que se inició Desde que Por lo menos desde que llegó aquí Que yo Siempre hago la misma pregunta ¿Quién fue el primer animador? Todos me dicen Silvio Soldado No El primer animador fue Juan Carlos Torri Claro Exacto Que fue el que hizo debutar A María José Y a Guillermito Fernández Que con los años después canté Con ellos aquí Y en otros lugares Y a Pancho Granetti Juan Carlos Granetti No Juan Carlos vino después Mucho tiempo después Pero en ese tiempo Estaban Héctor Mauré Florial Ruiz Estaban todos esos monstruos Este Aún En vida Y Y yo tenía 8 años Y estaba sentado Frente al televisor Un miércoles de noche ¿No? Mirando grandes valores del tango El tango me gustó Toda la vida Toda la vida Este Pero a los 20 años Debuté con la orquesta De Walter Méndez En el Teatro Odeon Este Y bueno No me separé nunca más De este Maravilloso Hasta el día de hoy Hasta el día de hoy ¿Había algunos Había referentes? Este Sí, claro Gente Este Pues todo Todo el que hace música Todo el cantante O el propio músico Tiene Gente en la que se Mira como un espejo Este Y vos ¿Quiénes te gustaban? ¿Querés el orden? Dale Gardel, Julio Sosa y Rubén Juárez Mirá vos Coincidimos Vos sabés que yo A mí Julio Sosa me gusta Tanto que a veces hasta Sí, sí No digo que sea mejor que Gardel Es feo decir uno mejor que otro Pero como intérprete Julio Sosa Yo no No entro en esa de ¿Quién era mejor? No, por eso Que yo creo que son todos geniales Porque lo que pasa que Rubén Juárez fue El gran cantor El gran Intérprete Y tuve la suerte De cantar con él Acompañado con él Compartiendo escenario con él Este Y fue el gran referente De todos los Las La Las Este Mi generación De mi generación Que yo vengo a ser la generación del medio ¿No? Primero está Olga de Grossi Y después Este Seguíamos con Gustavo Nocetti Con Con tantos otros Este Y fue el gran referente Que tuvimos Pero El referente de Rubén Juárez Era Julio Sosa Y sin embargo Técnicamente Gardel era Impecable Claro Gardel jugaba parado Claro El número 5 No No encontrás una nota de run En ningún No 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 Es increíble Una tecnología Este Impresionante Infinitamente inferior A la que tenemos ahora Sin tener oportunidad De repetir Como Claro Como podés ahora repetir En una En un estudio de grabación No, no Gardel tiene una voz Prodigiosa Además es increíble ¿No? Con aquellas Grabaciones Aquellos estudios Y sin embargo Una voz No, vos escuchás Las grabaciones Son impecables Yo sigo descubriéndole Cosas a Gardel Este Porque lo escucho De verdad Lo escucho todos los días Y No, realmente increíble ¿Qué increíble? ¿Qué fue ese libro? No, el Río de la Plata Ha dado Este Grandes Grandes Cantantes Grandes intérpretes De tango Bueno Y hoy tenemos uno De ellos acá En el estudio Este Que aparte Has recorrido todo el mundo Sí Porque yo Que más o menos Uno Al estar comunicando Aquí En otras radios En el diario Tengo que leer mucho De la prensa Todo el día Y veo todo lo que los artistas Este Van haciendo Y a Nelson Pino Cada tanto Lo estoy viendo En algún país Representando al Uruguay Ha sabido Andar por todos lados Mirá Estuve Vengo de una gira De Hace más o menos Un mes y poco Que llegué de una gira Por Torino Hamburgo Lituania Lituania Cracovia Y Varsovia Y dentro Cracovia Hicimos Muchas ciudades Satélites Muchas ciudades Chicas Este Y yo vengo Haciendo esto Desde el año 91 Este Porque tuve La Este No sé si La fortuna De elegir Y de salirme bien Porque hasta el año 90 Trabajé Como todo Ser humano Sí, sí, sí Como todo uruguayo Como todo uruguayo En las 8 horas Este Y después que me echaron De ese trabajo Que hicieron una reducción De personal Y me Y me fui Este No se obligan a salir Claro Este Mirá, jugué Por 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 seguir con esto Solamente Y bueno Y a los Esto fue en agosto del 90 Y en el Principio del 91 Ya estaba viajando A Canadá A Estados Unidos Después vino Japón Con Raciati Después vino Europa Después vino Parte de Sudamérica Y seguí viajando Y hace 26 años Que tengo por lo menos En el año Un Una gira Este Y trabajo muy bien acá No me puedo quejar de eso En Por ejemplo En Lituania Cracovia Fuera de los uruguayos Que obviamente Al sentir que viene Un cantante Este Como vos Van a estar al lado tuyo Pero el público local Que también debe haber habido Intercambio Con la gente del lugar Bueno ¿Cómo recibe el tango? Te cuento que Uruguayos Encontré en Torino Porque hay una colonia De uruguayos Pero la mayoría De los Cuando voy a esos lugares La mayoría Del público Es del Es del lugar Es del lugar De la ciudad En Hamburgo Hay Hay algunos uruguayos Pero también la mayoría Eran Alemanes Después En Lituania No encontré Ninguno uruguayo No había ninguno Este Si con una Con una Con un Con un Fili muy grande Los lituanos Con los uruguayos Por eso hay una colonia Tan grande Acá De lituanos E inclusive Con la gente Que actuamos Allá en En Lituania Vinieron al festival De joven tango Y todo eso Mientras yo estaba Allá actuando Actuaron ellos Y el público Lituano Como recibía No, no Es increíble Porque el tango El tango es conocido A nivel mundial Como género Claro Y las películas A veces hasta Lo caricaturizan demasiado Claro Lo que sucede Es que Se emparenta mucho O la gente Lo 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 quiere mucho O Lo O lo disfruta Por medio del baile Claro Que Que a veces El cine americano Lo ha deformado Un poco Porque hace un baile Muy caricaturesco Claro Incluso el ritmo Con el que tocan El tango De Estados Unidos Muy cuadrado Pero imaginate Que había lugares Que fuimos En algún lugar Nos dijeron Si queríamos Una pareja baile Si Una pareja baile Adornando un poco Más El escenario Pero la mayoría De los lugares Era Éramos Álvaro Agopián En el piano Y yo cantando Y la gente Veía gente Que Que Te aplaudía Este A rabiar Con mucho cariño Se levantaban Algunos emocionados Y le digo Preguntando a un traductor De que se emocionan Claro Porque no entendían nada Y eso es lo bueno De la música Y del tango El tango Tiene climas Tanto en la parte musical Como en la parte vocal Entonces cuando vos Hacés esos climas Estás cantando Una canción de amor Y haces una media voz O viene un tango fuerte Y le ponés temperamento Ellos los reciben Claro Espectacular Entonces A veces me preguntan Y me siguen preguntando Mis compatriotas Aquí ¿En qué idioma canto Cuando voy A A Polonia Cuando hoy fui a Finlandia Cuando fui a En mi idioma Digo canto Claro O acaso Cuando vienen acá Los anglosajones Se traducen los espectáculos Claro Allá Lo único que yo hacía Era Hacer un pequeño speech Decir muy buenas noches Papá 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 En cada idioma Me lo aprendía Y lo decía Nada más Claro A mí me contó una vez Un amigo Que empezó cantando tango Acá Y después se dedicó A la lírica Y le va muy bien En Europa Que es Darío Solari Darío, claro Y él me dijo Que una vez Que fue En ese entonces Cantando tango A Japón Y dice Me sentí un analfabeto Porque no podía entender Un solo cartel Claro Salvo en algún lugar Internacional Como el aeropuerto Que había La mitad en japonés Y la mitad en inglés En la calle Normalmente En el idioma japonés Me sentí un analfabeto No entendía nada De ningún cartel De nada En la televisión Este Cultura es totalmente diferente Y sin embargo Cómo le gusta el tango A los japoneses Mirá Fuimos Tanto Darío como yo Con la diferencia Generacional Que nos Que nos separa Fuimos con la misma orquesta Con Donato Racciati Sí Yo fui 93, 94 Y Darío creo que fue Por el 98 Pero siendo un chiquirín Sí, chiquirín Muy chiquirín Ahora dedicado a la lírica Sí, sí Totalmente Y es verdad eso Yo tuve la oportunidad De grabar con Racciati En japonés Pero por fonética Claro Solamente por fonética Porque es súper difícil Es un idioma Que tiene No sé cuántos signos Tiene Sí, sí, sí Tiene formas de pronunciar guturales Que vos Nosotros no las diferenciamos En nuestro oído Ellos Le cambiás un pelito A la pronunciación Y ya está diciendo otra cosa Totalmente diferente Así que has sido un embajador de Uruguay Por todos lados ¿Qué lugar te impresionó más En el exterior Por lo diferente Yo qué sé Cada lugar que uno llega Más cuando lo conoces Te deslumbra Esta oportunidad que hicimos Esta gira Con mi productora Que es Susana Barreira Álvaro Gopián Y quien les habla Y anduvimos por lugares Tan diferentes Yo qué sé Vas a Lituania Te encanta Vilnius La ciudad La capital Sí Es una belleza Cracovia Sí Es Es todo San Pablo II Deslumbrante Claro Sí, sí, sí Es deslumbrante Desde visitar los lugares Emblemáticos de Cracovia Como Bueno Auschwitz Y Bickernown Sí, sí, sí Y las minas de sal Este Y bueno Varsovia Que yo lo conocía Allá Pero también Lo que te deslumbra más Es la arquitectura Para mí La arquitectura europea Digo Es como ir a París Yo fui un par de veces También Y París Es lindo La parte Antigua de París Después hay una parte Que se llama La de France Que no Que es todo Rascacielos No Es Rascacielos Y mirando Y mirando la arquitectura De acá En Youtube En los años 40 y 50 Que hay documentales Claro Que ciudad Montevideo Impresionante Por Dios Impresionante Ahora Después de la pausa Vamos a estar hablando Del espectáculo actual Que está haciendo Nelson Pino De Gardel A la Piaf De Gardel A la Piaf Es una idea De Ricardo Artola El gatito El gato El gato Este Él escribió un guion Donde Lo decimos Entre María Noel Y yo Y De Gardel A la Piaf Porque es una Una mezcla de tango Con chanson francesa Entonces Vamos recreando Yo temas de Gardel De María Noel Temas de Edith Piaf Y Hacemos alguna cosa Hugo Ahora Ahora después de la pausa Vamos a estar hablando De este espectáculo Dando todos los Los detalles Y Tampoco te va a salvar De cantar algo No Esto que está escuchando Del fondo Es Del Penúltimo disco Nunca el último disco En canto Que se llama Una ilusión querida Que está a la venta En todas las disquerías Este Pero lo voy a cantar Algo en vivo Porque me encanta Venir a la radio Y cantar en vivo Vamos arriba Nos vamos a la pausa Es el alma del verdadero cantante Acapella también Nos vamos a la pausa Seguimos con Cacho Garay Y enseguida Continuamos con Rubino y Diez Más Continuamos aquí En Rubino y Diez Más Está Nelson Pino Con nosotros Charlamos de un montón de cosas En la En la pausa Y nos habíamos detenido En el bloque anterior En En el espectáculo Que se va a hacer este viernes Ahí en En el espacio De arte de la colmena Está ahí en la calle Maldonado Y Juan Polié Entre Juan Polié Y Joaquín Requena Se va a presentar este espectáculo De Gardel a la Piaf Comparte con María Noel Tarante Y con el maestro Raúl Medina En la parte musical Me decías que la idea de este espectáculo Fue de un viejo conocido nuestro Del Gato Artola La idea fue de Gato Artola Este Donde escribió Un guion Empezó así María Noel venía haciendo A Edith Piaf Con Con Raúl Medina Entonces un buen día Me llama Me llama a mí Y a Susana Barreira Que es la productora Y Y nos dice Mirá Queremos hacer Quiero hacer De Gardel a la Piaf Quiero hacer un guion Y que es de Gardel a la Piaf Es un raconto De los temas de Gardel Con Edith Piaf Con algún guion Alguna Este Algún guion Una conversación Que lo entrelaza a todo Que entrelaza a todo Este Un hilo conductor Ahí va Y bueno Y tuvo tanto éxito Que ya te digo Creo que la octava Novena vez que lo hacemos En la Colmena Lo hicimos en En el interior Ya tenemos para 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 El año que viene También para hacerlo En San José Y bueno En el Macio Si creo que en el Macio Y la posibilidad De seguir haciéndolo En diferentes salas Porque es muy Portátil El espectáculo Es Raúl Medina Mariano del Taranto Y yo Y bueno Y es una mezcla De tango Con chanson francesa Y es muy entretenido Realmente muy entretenido Y estás en Fun Fun Dos por tres Y en Café la Humedad Si En Fun Fun Estoy tres por dos Porque estoy Desde el año Noventa y uno En Fun Fun Es excepcional Este cantante Están Están Pensando En vender El mobiliario Y me van a vender A mi también Dentro Que grande La que estaba Cantando a veces Ahí en Fun Fun Es Alejandra Díaz Alejandra está Sí Alejandra está Los Viernos Los Viernos Yo estoy gozado Compañera En Momosapiens Canta algo Esa morochita Sí, sí Canta Canta Le pone una garra Un agarre Impresionante Qué lindo Canta Gastón Dijera que había Una presentación De Bruno Parlata Un italiano Le gusta la cultura Sobre Nelson Pino Puede ser Sí Con el fondo Transfondo De la Traviata De la Traviata Sí Es una persona Que habla de la cultura Y se va a referir A Nelson Pino A ver Vamos a escucharlo La participación De un grande cantante De tango Nelson Pino Él fue creciendo Desde tempranidades Como Kilguero Affinando la cuerda vocale En la nota Do Remi Fa solo La Si De todas las escalas Musicales Con el pacio Del tempo El cantor Pino Que era de buena materia E lo sigueciendo Fue acrecentando Suo nivel de canto Logrando llegar A ser en la actualidad El ruiseñor Del tango Pudiendo cantar A cappella Sin que se ne moque La capa Sua presencia Di galani Le fue dando Estatura De crecimiento Canórico Ante tal Contecimento La cancillería Logró darle Il titulo De embajador Del 2x4 8 Y del 4x4 16 Camioneta Comenzando A descolare En lo más importante Scenario Del orbe Uruguagio Que era revista Como se la conocía En la década Del 50 E 60 Después pasó A ser cantante Del orbe Paseando Insulchi A su galanura Del tango Y la música Ciudadana No ha dejado De recorrere Con singulare Éxito Tutos los lugares E recovecco Del mundo Generando Todo tipo De evolución En lo público Que han colmato La instalación De los escenarios Diverso En donde Se ha presentado Capaz De arrancar Vario aplauso Sin la necesidad De ninguna Batería Para facilitar El arranque Sendo esto Fatto In forma Natural La majestuosidad De a su Interpretación Le dan Un lugar De privilegio Dentro De lo más Gran acto De los Grandes Cantores De tango Un grande Tenor Que jamás Y esto es bueno Decirlo Fue un tenor Alcohólico Evarito Sus cuerdas Vocales Siempre tuvieron El café La humedad Como compañía Esa es La presentación Del grande Embarcador Del tango Nelson Pino A quien le damos La bienvenida Con la canción Y con un fuerte Aplauso Hasta dejar La mano Con Zaballones Muy bueno Muy bueno Esto de la cancillería Del embajador Del tango Que fue Este Un día Carlos Gianelli Del embajador Uruguayo Dijo Sos como el cantor De la embajada Y bueno Fue una Feliz idea Que después Transmitida A mi productora Que es Susana Barreira Dijo Y por qué No un eslogan Así El embajador Del tango Entonces quedó Que te calza Embajada Y en su vida Embajada Sí Y entonces Me encantó Me encantó La idea De Susana Barreira Y bueno Y así lo Estoy seguro Que la audiencia Que obviamente Ya tomó nota Y ya Tiene presente Lo que va a pasar Este viernes En el espacio De arte La colmena Y en la calle Maldonado Y Juan Polié A las 20 horas A las 20 horas De Gardel A la Piaf Con Nelson Pino Mariano Taranto Y el maestro Raúl Medina Aparte de esto Va a querer Escuchar un poquito ¿Querés que te pase Antes un teléfono Ahí para Reservar Dale Bueno La dirección Exacta Es Maldonado 2182 Como dijiste bien Entre Polié Y Joaquín Requena Y las reservas Se hacen al 24027868 24027868 Espectacular Ahora voy a cantar Un tema En vivo Acá No a capella Porque voy a tener Los músicos Que son Es el trío De Agopián De un disco Que grabamos Hace años A capella La podés hacer No pero Pero vos ya tenés La base musical Pero voy a cantar Un tema De Eladia Blasquez No de Gardel Es un tema Es un tema Muy Entre optimista Y pesimista Osogena Se llama Que buena fe Vamos arriba Nelson Pino Aquí en Rubino Y 10 más Y me dan Por la cabeza Y al momento Ni me acuerdo Sigo manso Sigo nerdo Siempre igual Convencido Y obstinado En el bien Y la nobleza Y me dan Por la cabeza Y me la vuelven a dar Yo no sé Si esto es un chique Yo no sé Si soy un tonto Siempre listo Siempre pronto Entregarme A los demás A confiar En los amigos A creer En los amores En los feces De colores Y en la paz universal Que buena fe Que Dios me ha dado Y para que Me han estafado Estoy más solo Que un buzón En una esquina Más aparatado Que una sardina De si me eché De que sirvió La buena fe Que Dios me dio Yo no sé Si me quisieron Pero cuando quise mucho Me pasaron Me pasaron El cerrucho Que maldad Cuando más necesitaba De esa luz De la terrenura Me dejaron Bien a oscuras Masticando Soledad Y lo mismo No escarmiento Si me engañan Yo no miento Pero a mí me hacen El cuento Del amor Y la amistad Y por eso De cariño Tengo secos Los bolsillos Y una marca En el orillo De Gilito Nacional Que buena fe Que Dios me ha dado Y para que Me han estafado Estoy más solo Que un buzón En una esquina Más aparatado Que una sardina De si me eché Gastón De que sirvió La buena fe Que Dios me dio De si me eché Horacio De que sirvió La buena fe Que buena fe Que Dios me dio Bravo, bravo Notable A pesar de que los músicos Hicieron un paro Hicieron un paro sorpresa Ahí en la mitad del tema Este Con el oficio En el zampino La siguió A Camila Mirá Ese problema Se dio a la capela Bien, bien Se dio a la capela Eso de seguir Mirá Tiene también El carnaval uruguayo Tiene eso De que no se detiene Nada por nada Han pasado cosas Arriba un escenario Y la gente sigue igual Y Estábamos charlando Fuera de la pausa De tu pasaje Por carnaval También Por carnaval Uruguayo En Los Adams Con Hugo Liguerone En el año 80 Había ido Había cantado Creo que un año Un par de años antes En Cante y Gane Mirá Mirá Entonces me vio Un amigo de Hugo Me vio Y Cantaste ahí Folclore Cantaste Canté Canté melódico Ah, cantaste melódico Mirá, canté Sus ojos se cerraron Porque me habían cantado Una Una versión de Sandro Una versión que tiene Sandro Que me encantó Entonces le hice Tipo balada Sus ojos se cerraron Y el mundo Sigue cantando No, no como tango ¿No? Sí, sí, sí Y después canté Morir al lado de mi amor La que cantaba De mis russos Sí, 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 sí Y bueno Y Esa fue mi primera incursión En carnaval Y terminé cantando La despedida Que la había escrito Creo No sé si Aldo Alfonso La había escrito O Aldo Aldo era el que Hacía los arreglos corales Querido Aldo Alfonso Este Y canté Morir al lado de mi amor Este Con letra de carnaval Por supuesto Claro, claro Y después en el 85 Ya los Adams Eran parodistas Y salí otra vez Pero No era No era lo mío No, no era lo mío Porque yo ya estaba cantando Yo en el 81 Comencé cantando tango Y en el 85 Me acuerdo que hacía Hacíamos 4 o 5 tablados Porque Habían abierto 60 tablados En el año 85 Impresionante Impresionante, ¿no? 60 tablados 60 tablados Y salimos del tabaré Este Y yo llegaba A cambiar A sacar maquillaje Y me iba a hacer 3 bailes Viste Estaba el Palacio Salvo En Sudamérica Yo que sé Había un montón de bailes Y Y ya no podía más Ni del físico Ni del físico Ni del físico Entonces opté Por seguir con el tango Y bueno Pero ahí habrás aprendido También alguna que otra Manera de subsanar Cualquier cosa Que suceda en el escenario Estamos como inmunes Sí, no Sin duda Lo único que no pude Es bailar Sí Quito Pérez No pude hacerlo bailar El querido Quito Este No se ha pasado tantas veces Algún problema en la pista Por eso también Somos, creo que Y vos Me lo decías En la pausa También somos hinchas De los músicos En vivo Sin duda Ah, sin duda No hay como el músico En vivo acompañando Aunque sea un músico Aunque sea un guitarrista No precisás Porque yo tengo Por ejemplo Tengo otras pistas De Yo las pistas que utilizo Siempre son De De discos Que yo grabo Claro Este Y hay pistas Con orquestas grandes Sí, sí, sí Con siete, ocho músicos Diez músicos Pero el músico Tocando ahí al lado Es Y me gusta más Un guitarrista En vivo Que los diez músicos Hay una pista No, ni hablar Ahí estamos de acuerdo Este Bueno Nelson Vamos a recordarle a la gente Que este viernes A las veinte horas En el espacio de arte De La Colmena Ahí en Maldonado 21 82 Entre Juan Polié Y Requena Se presenta De Gardel A la Piaf Con Nelson Pino Que está aquí con nosotros Con Mariano El Taranto Y con Raúl Medina Y se puede sacar Las entradas Anticipadas En el número En el teléfono 2-400-2-7-8-6-8 Alguna anécdota Como dijiste hace un rato Va a ser la penúltima También Porque la van a seguir haciendo Sí, es la última del año Pero la vamos a seguir haciendo Pero la penúltima De todas Van a pasar un momento Muy lindo Con ese espectáculo Una anécdota Que usted debe Me imagino que tendrás 500 En el mundo artístico Tengo alguna situación Muy peculiar Que se puede haber planteado Sí Yo qué sé Mira, te cuento una Hay algunas No se pueden contar Sí, no, no Son incontables Pero cantando en el Club de la Onda ¿Se acuerdan del Club de la Onda? Sí, sí Ahí en la Graciada Y Flasfurtoso Y Flasfurtoso Sí, es verdad Donde hay un edificio Ese día estaba Jorge Sobral Recuerdo El cantor Jorge Sobral Sí Estaba Nancy De Vita Jorge Sobral Estaba yo Con mis primeros Mis primeros pasos En el tango Estoy hablando del año 82 O 83 Y yo tengo Tengo ¿Cómo se dice cuando tenés Cuando tocas un micrófono y tenés Ah, sí, te da como estática Estática, corriente Sí, sí Y Nancy me dijo Cantó primero Y me dice Mirá que Da un poquito de cosquillas Pero ella No lo soltó Agarró el micrófono Y yo estoy haciendo gestos Como si estuviera en la televisión Claro No lo soltó Cuando me tocó cantar a mí Que casi Estaba cantando Estaba cantando Barrio Pobre No me olvido más En este barrio Que reliquia del pasado Por esta calle Cuando yo Sentí el ruido En la mano Y tiré Le pegué Un microfonazo A uno En la En la frente Que vos sabés que Bueno, claro La gente se empezó a reír Claro Yo tuve que seguir cantando Claro No paré de cantar Es increíble Mirá tenía 21 años 20, 21 años Claro Y no Pero ¿Qué situación hay? Pero pobre tipo Le pegué un microfonazo Y hay miles Y hay miles más Suele suceder ¿Alguna vez te olvidaste De repente de la letra? Sí Mirá, la primera vez Que me olvidé De una letra Tenía 10 años Y estaba cantando En el En la radio En la radio nacional En un programa Que se llamaba Club de admiradores De Eduardo Rodrigo Eduardo Rodrigo Un tal Ramírez La vestido celeste Pueden la llamar Sí Un gran cantante Y acá tenía como Un club de fans ¿No? Admiradores Y un tal Ramírez Dirigía el programa Y estaba cantando Con la guitarra Un atril Zambita Paón Rosendo Ah Hasta que despego La vista De la letra Y me olvidé Y seguí Con la araira Hasta que pude Ilvanar otra vez Y este Ramírez Me felicitó Me dijo Eso está muy bien Y al viejo le digo Lo que hizo tu hijo Está muy bien Dice No hay que callarse nunca La boca Hay que seguir cantando Con Marito La verdad que hacía Después también Cafruz 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 cantaba Sí No sé qué pasó Con Marito La verdad que Desapareció el mapa Sí desapareció Sí Tenía una voz Que llegaba allá arriba Sí Impresionante Un anécdota De justamente Alguien cantando tango Que es Se equivoca En la letra No que se olvida Y Se corrige cantando Pidiendo perdón Y se le queda Toda la canción Corrida Fue un festival De Durazno Y el tipo En vez de decir Parpadeo Arrancó el tango Dijo Yo adivino El parapeto Rectifico El parpadeo De la luz Se quedó Le quedó Todo el tango Corrido Y cantó Se trofa Maizo Así Se fue para atrás Lo contaban Con una anécdota Muy gracioso Que al hablar En la canción Le quedó Toda la canción Corrida Y Le fue imposible Seguir No entraba En la estrofa Claro Entraba todo Corrida Qué bravo Nelson Gracias por la visita La mejor de las suertes No solamente el viernes En La Colmena Nosotros vamos a seguir Difundiendo El espectáculo Si no en todo En la vida Muchas gracias a ustedes Por hacernos pasar este momento Tan lindo Y por la difusión Gracias Horacio Gracias Así que bueno Nosotros nos vamos a la pausa Estábamos con Cacho Garay Hoy elegimos para ir Con un momento de humor Y enseguida volvemos Con Rubino y Díaz Más Con Rubino y Díaz Más Y enseguida volvemos